Bienvenidos a nuestro Espacio Simanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Son las 19.30 de este viernes 13 de diciembre. Usted está viendo ya el título en pantalla. El Presidente y el Parlamento en el centro de la escena. Hace una semana atrás titulábamos Ahora sí los como. Decíamos ahora sí porque hace, hacía muchas semanas atrás, antes del segundo debate presidencial, habíamos puntualizado que la mayor parte de los candidatos coincidían en muchos de los que faltaban quienes, eso sí lo completó justamente hace una semana el Presidente Alberto Fernández y auguramos que en su discurso inaugural en el Congreso de la Nación donde estuvimos presentes, desde el Salón de los Pasos Perdidos, transmitiendo en forma directa para nuestra emisora, tanto en radio como para HD, iba a ahondar en los como. pero algunos de los como los fue ya adelantando. Dijo que muchos de sus ministros iban a detallar esos como, pero también avanzó en algunos que, como por ejemplo anticipando algunas reformas en un tema clave que es el de la justicia. Y por qué decimos, porque a lo largo de toda la semana por uno u otro hecho, por los hechos tanto protocolares como los de gobierno, el Presidente fue tomando cada vez más protagonismo, se sumó en esta jornada del Parlamento porque justamente el Poder Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias, como era previsible, por supuesto. Para analizar algunos de estos aspectos en detalle, ir ampliando algunos de estos aspectos en detalle, hemos convocado en esta jornada a dos interlocutores en sendas entrevistas que ya están en nuestra página web. En principio con el analista político Carlos Fara. Una entrevista en cuyo marco decidimos incluir dos notas que formulamos, dos entrevistas que formulamos, justamente como decíamos en el Salón de Pasos Perdidos cuando ya se habían calmado las aguas, cuando ya mucha gente se había dispersado, con un oficialista y con un opositor. Con los diputados Eduardo Valdés y con el diputado Mario Negri. Queríamos tener estas dos posiciones, algunas contrapuestas, en alguna medida algunas coincidentes, luego en caliente de haber escuchado al Presidente en su discurso inaugural para justamente formular el análisis con Carlos Fara, que no debo anticipar que seguramente habrá en los próximos días algunas medidas duras que van a requerir, como decíamos, hace una semana de mucha paciencia por parte de la población. en esto que dio a denominar Carlos Fara un reformateo del país en lo económico y social. pero como es nuestra costumbre en este cuarto de siglo de existencia de nuestro programa, siempre volvemos sobre el tema de la clase pasiva. por eso la otra entrevista fue con el previsionarista Adrián Trócoli, quien a la espera de las normas que se van a incluir en los proyectos de emergencia, que van a ser los primeros que va a tratar el Parlamento, advirtió que la posibilidad que quizás los ajustes previstos para los jubilados no sean de alguna forma diferenciales porque ello puede generar situaciones que ya se generaron en el pasado de conflictividad o de litigiosidad. Si hay insistimos, decía Adrián Trócoli, diferencias de ajustes para uno u otro jubilados sin dejar, por supuesto, de atender a que los de la jubilación mina y el labor mínimo son los que con más premura necesitan un ajuste. Lo mismo también advirtió Trócoli para un eventual cambio de fórmulas que no se registren saltos o retrocesos como sucedió entre 2017 y 2018. Y si bien aceptó que a lo mejor algunas diferencias acumuladas pueden compensarse a lo mejor como charlábamos hace unas semanas atrás con el hombre de la tercera edad con alguna emisión de un bono especial para la clase pasiva advirtió que de todos modos no se registren diferencias que sean acumulativas y que también suben otros motivos de litigiosidad. muy bien dicho todo esto debemos también apuntar y usted si tiene paciencia y escucha está en youtube de la radio o está también en la nota con carlos farra en el diálogo con valdés y con negri la referencia final que hizo el presidente abierto fernández a Raúl Alfonsín lo que no dejó de llamar la atención hubo quienes analizaron que quizás esa referencia era para reivindicar en alguna medida las bases de sustentabilidad institucional en materia de muchos derechos que se restablecieron durante el gobierno de Raúl Alfonsín y quizás para establecer una suerte de salteo o puente de plata sobre las administraciones de las dos décadas anteriores de un mismo signo de todos modos con distintas características una la de los 90 con un sistema también fallido como el de la convertibilidad que solo pudo sostenerse como se decía en ese momento vendiendo las joyas de la abuela o con endeudamiento o la década posterior la primera de este siglo en la cual también un gobierno del mismo siglo signo político no aprovechó lo que se dio en denominar entonces el viento de cola registrándose algún tipo de distorsión que el gobierno de Macri tampoco supo corregir por todas estas razones quizás quienes consideran que esa referencia en el final de su discurso a Raúl Alfonsín fue una suerte de establecimiento de un puente de plata entre esas bases institucionales y definitivamente encaminar al país en lo económico social una tarea que seguramente desde el Poder Ejecutivo con esta conformación que tiene el Parlamento después de las elecciones generales una tarea que no se va a poder desarrollar en soledad seguramente estableciendo acuerdos entre oficialismo y oposición por todas estas razones volvemos al título por eso consideramos que tanto el Presidente como el Parlamento están hoy por hoy y estarán por mucho tiempo en el centro de la escena hasta todos los momentos que no se van a el continente que no se va a el que no se va a la escena